y bueno a todos bien es un vídeo más de pokemon go hoy bueno hoy de hecho hay que decir que tenemos doble episodio pokemon go así que más tarde tendrán un episodio especial de preparación hacia la tercera generación hay que decir hoy se ha reportado porque hoy hay una de las zonas safari sucediendo en alemania dinamarca y república checa si están haciendo hoy esta zona safari en esos países de europa así que si están ahí hola la cosa es que dentro de las cosas regulares de zona safari se mostró que la cosa especial que les dieron a ellos es este que aparece o una de las cosas especiales porque eso obviamente contiene varias cosas especiales de la zona safari es que están habiendo apariciones de las aves legendarias en la zona safari durante el día de hoy así que bueno articuno sabdos moltres y también lugia han estado apareciendo durante el día en los lugares en los que están sucediendo las zonas safari en esos respectivos países probablemente vaya a suceder eso mismo en la fecha de la próxima semana porque la próxima semana el 14 o algo así hay una otra zona safari en otros lados que no tengo aquí a ver en en suiza y en holanda así que los próximos lugares son esos en el 14 de octubre esto es la última zona safari que ha anunciado por este año porque hay que decir hay mucha gente que frica con esto y dice que o no pero es que en latino américa no toman en cuenta o no esto nunca sucedería a ver relájense la realidad es que ellos pueden hacer zona safari con o sin una empresa así que esperan hacer una zona safari aquí de pronto cuando se les dé la gana pero qué es la cosa esos son los eventos que están anunciados por ahora el de aquí a diciembre no es el fin del juego entiende o sea el juego seguirá el próximo año próximo año habrán más eventos este mismo año habrán más eventos y cosas que no han anunciado nada más que tienen que acabar con las cosas que están anunciadas y puestas hacer y luego continuar y anunciar próximas cosas y próximas situaciones especiales ya sea zona safari u otras cosas en otras regiones además sólo un pequeño extra para la gente que dice la latinoamérica recuerden que está áfrica por ejemplo y hay muchos jugadores en áfrica que no reciben nada especial no tienen lo tienen algunos bueno corso la tienen algunos en algunas regiones pero no tienen ningún regional particular que sea de áfrica no ha tenido entonces este estilo igualmente asia mismos en misma situación casi la mayor parte de asia no recibe nada especial sólo japón y igual es es uno que otro país pequeño para aquí para allá pero la mayor parte de asia se queda fuera de las cosas especiales así que relax tanto y también relax son de áfrica de asia vendrán eventualmente sólo que tienen que darle tiempo a las cosas no pueden hacer todos los eventos de una sola vez en lo personal me parece bastante bien que se saliendo las aves por un día durante la zona safari es una cosa especial una cosa extra que darle y creo que deberían de seguir haciendo esto en el futuro y más piénsenlo porque hay gente que va así también que no deberían de ponerlas porque su rareza y no sé qué eso a ver esos números no existe porque la idea es que todo el mundo tenga una no que sólo un entrenador tenga una este y por el otro lado eso le da algo más especial al propio evento así y además eso hace que pueda haber una opción de que hagan esto mismo para otros eventos en el futuro así que cuando les toque a ustedes un evento puede que haya un chance de que el uji arte con unos sardos montres vuelvan para su evento específico que llámese como se llame en cuando sea que sea este o bueno los propios perros legendarios están ahorita eventualmente pueden también pasar a un modelo de repartición a veces especial como eso creo que es una buena herramienta para hacer que los eventos en lugares sean aún más especiales y pues bastante bien la verdad es que me gusta la idea de que estén de que estén saliendo y de que tengamos el chance de que en el futuro suceda de nuevo si les gustó el vídeo y quieren que vuelvan a salir les aves para ustedes también déjenle un like y nos vemos muy pronto con más y en el próximo vídeo ¡Adiós!